Buenas, soy Marta Mingorancia Costa, soy natural de Sevilla, allí estudié Bellas Artes, pero antes de estudiar Bellas Artes yo ya estaba muy enamorada de la piedra, porque desde muy pequeñita ya le hice un agujero al colchón para colocar mis bolillos de piedra y darle con el puntero. Cuando salí de Bellas Artes estuve trabajando en temas de restauración, luego estuve haciendo escenografía y parques temáticos. He tocado todos los palos hasta que por fin llegué a la Escuela del Mármol de Cines en Almería y me encontré otra vez con mi piedra y enseñándole a los alumnos todos los cursos que hay acerca de la elaboración artesanal de piedra, la elaboración de elementos singulares aplicados a la arquitectura, también la talla, artística, copia de puntos, también por compases, con jaulas y luego cuando se ha ido avanzando y hemos metido las radiales, hemos metido martillos neumáticos, hemos metido también máquinas de control numérico, pues eso ha ido ayudando a los desbastes para poder hacer obras más grandes con los alumnos y hasta ahora ya en ese proceso estamos. Pues yo creo que tienes que ser un buen dibujante, tienes que tener muy en cuenta el teraproyecto que vas a hacer, las medidas que va a llevar el proyecto, tienes que saber modelar, saber el espacio, el volumen, el lleno, el vacío, controlar, tienes también que saber elaborar la piedra con las distintas herramientas, sean tradicionales como punteras del momento, o sea, las más avanzadas y utilizar las que vengan bien según el determinado tipo de piedra o lo que sea. Y luego pues sobre todo que no se te vaya la función del proyecto que quieres, que vaya a un sitio determinado, ubicado o colocado en algún sitio. Motivar, motiva muchas cosas. Primeramente que sientas que lo que estás haciendo te gusta, eso está claro. Todo lo que es canteria, todo lo que es artesanía en piedra te tiene que llegar en el alma, te tiene que motivar y tienes que tener ese gusanillo metido para trabajar. Y es el saber lo que tienes en la mente y saber cómo lo plasmo, con qué idea lo hago, cómo lo llevo a cabo, con qué herramientas, qué utilizo y cómo lo voy a dar para que exprese lo que yo siento. Y esa es la motivación. Cuando ya lo ves, que ya lo estás haciendo pasito, pasito. Cuando ya lo tienes hecho ya, que lo disfruten otros. Pues verás, nunca terminas de aprender con la piedra. Eso es lo bueno que tiene la piedra, que siempre es un mundo nuevo y siempre te encuentras incidencias, porque no son problemas, son incidencias que las las cuales las vas solucionando poco a poco y va ahí. Pero eso es lo bonito, eso es lo bonito de la artesanía, de la cantería también, ¿no? Lo mismo a mano que lo mismo con máquinas. Te puedes equivocar muchas veces, otras veces nada más que te equivocas dos veces y otras veces te acuerdas de cuando te has equivocado una vez, mira cómo lo solucioné para poder hacerlo bien de nuevo. Pero eso es lo bonito. El mirar a una persona tallando una piedra, aprendes. Aprendes directamente y ya te está llegando a lo que es el alma, lo que estás mirando. La manera en que coge la herramienta, la manera en que le pega el golpe tanto, la manera de esquivar el salto de la piedra, de ese juego de muñeca y ese tuc, que también la manera que coloca el cuerpo a la hora de mover una radial para hacer una determinada forma o el mismo martillo neumático como lo vas quitando. Observar es muy importante, pero luego tienes tú que hacer. Y ahí pones tu granito de arena y eres tú. Y es tu experiencia. La fuerza de hacer, pues no te puedo decir si es un año o dos años. Quizás para algunos sea dos años, para otros sea a lo mejor tres meses. Depende de cómo palpe ese aprendizaje de cómo le llegue. Y luego cómo lo haya puesto en práctica, porque si ha tenido mucha experiencia y lo ha puesto y ha sido una persona paciente consigo mismo a la hora de que vayan saliendo las cosas e insistiendo en lo que le sale mal, pues a lo mejor en poco tiempo aprende. Si a lo mejor te vas por otro cerro y vas adquiriendo otro tipo de experiencias, pues luego las sumarás. Pero a lo mejor tarda mucho más. Hombre, la creatividad tiene importancia en la artesanía en piedra siempre. Vamos a ver, tú creas siempre porque siempre estás creando el proceso que vas a seguir. Aunque luego sea un trabajo en serie, tú tienes primero que crear en tu mente cómo vas a hacer y seguir ese proceso. Tiene la importancia la creatividad tanto en el proceso como al principio cuando lo diseñas, como si es alguna cosa que estás haciendo porque es un trabajo repetitivo de a lo mejor en una rehabilitación. O sea, no poniendo, digamos, un granito de arte, no de arte. El arte ya lo pones cuando modelas, cuando creas, cuando haces la idea. Lo que es el trabajo de la piedra es una técnica que la aprendes y sigues el modelo. Y si te palpan el modelo lo haces. Pero con esto recuerdo un alumno que ha estado restaurando en la Catedral de Palencia que ha hecho una gárgola y la ha hecho parecida al grito de Eduard Munch. O sea que la cantería tiene también su parte de creatividad, puesto que es una gárgola que va a escupir agua pero que tiene esa forma con esa boca y esa creatividad de este artista está flasmado ahí. Que bien. Mi sugerencia es que estudien primero el dibujo, que aprendan a diseñar, que aprendan lo que es la geometría descriptiva, que aprendan lo que son los planos, los alzados, planti, perfil, etc. Que sepan muy bien lo que es el espacio. Eso hay que controlarlo. Luego que sepan modelar, que sepan modelar barro, arcilla, plastilina o cortar corcho, cualquier cosa que les permita ese juego de creatividad para plasmar la idea. Porque ya luego lo que es la piedra se va a encargar ya con las técnicas de dar la forma que previamente has diseñado. Entonces para mí una persona tendría que estudiar dibujo, tendría que estudiar modelado, tendría que estudiar muy bien los espacios, el proyecto y luego saber la funcionalidad de las cosas que está haciendo. Porque no es lo mismo hacer una piedra para una fachada, una obra ornamental que va en un determinado sitio, tiene que tener un anclaje, tiene que tener un apoyo, un soporte y eso hay que estudiarlo previamente en el proyecto. Entonces los temas de colocación, anclajes, cargas y mecánicas, tiene que saberlas. Y luego también, ¿por qué no? Aprender a restaurar. No como la palabra la dice restaurar, de volver a su estado original, pero sí lo que has colocado, si lo tienes que reparar o restaurar porque se haya roto o porque tengas que limpiarlo, porque tengas que protegerlo, mantenerlo, etc. Tienes que aprender algo de restauración. Gracias. 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 Gracias.